Situado en la Rioja Alta, dentro del Valle de San Millán, también llamado del río Cárdenas, se encuentra el término de Badarán. Está ubicado en un cruce de caminos en el corazón de la Rioja Alta, en plena ruta del vino y ruta de los monasterios. Se trata de un pueblo agrícola en el que la mayoría de sus habitantes se dedica a la vid. Hay varias bodegas, perseverando todas ellas en sus tradiciones, y ofrecen venta al público con diversos vinos, desde los cosecheros, pasando por los crianzas, reservas, hasta vinos de autor, además de los blancos y claretes conocidos en la región. De hecho, nuestra visita comienza de la mano de Pilar Torrecilla, que continuó la tradición familiar como enóloga de bodegas Martínez Alesanco. Con ella hemos quedado en un entorno muy familiar, entre viñedos. Hola, Pilar. Buenas, Elsa. Buenos días. Buenos días. ¿Qué tal? Para regreso. Bueno, pues estamos con mucho frío para empezar. Sí, hoy es un día duro. Un día duro. Es un día muy duro, pero bueno, es un día también en el que queríamos conocer Badarán, vuestro pueblo, bueno, por lo menos una parte, porque creo que a pesar de ser un pueblo de más o menos 500 habitantes... Sí, estaremos más o menos por ahí, unos 500 habitantes. Pero un pueblo con mucha vida, con bastantes empresas, es un pueblo que tiene mucha vida, mucha gente trabajando, que se queda, que lucha porque el bolo se va a dar. Sí, yo creo que Badarán lo caracteriza un poco, pues que mucha gente joven hemos heredado de nuestros padres y abuelos esos negocios familiares, como nosotros pues desde la bodega, otros una panadería, hay varias empresas de embutidos artesanos, restaurantes, que son heredados lo mismo. Entonces, somos gente emprendedora que nos hemos querido quedar aquí para conservar y mantener, yo creo, este patrimonio que a la vista está, ¿no? Lo que vemos. Bueno, cuéntanos dónde estamos y por qué hemos quedado aquí. Mira, yo creo que Badarán, pues bueno, aparte de ser un pueblito, pues como muchos pueblos de toda la Rioja, ¿no? Pequeño y demás. Lo que más le caracteriza un poco es su paisaje, su patrimonio paisajístico y vitícola. ¿Por qué? Badarán, vamos a ese, si hago por algo original, son por los viñedos. Primero, porque son viñedos de altura, porque estamos en la zona más alta de viñedos, estamos entre 550 y 750 metros de altitud y luego por tener el mayor proporción de viñedo viejo de toda la comunidad autónoma de la Rioja. Badarán, junto con otro pueblo de la Alto Najería, tenemos alrededor de un 11%, entre 11 y 12% de viñedos de más de 80 años. Cuando hay pueblos en la Rioja que no tienen, o si hablamos de la denominación de origen, pues tiene un 2% de viñedos de más de 80 años. Pero sobre todo, lo que hemos, aparte de conservar y de mantener ese viñedo que ves, es un poco cómo hemos respetado también el paisaje, ¿no? Entonces, un poco lo que queremos transmitir, cuando viene alguien a Badarán, que lo perciba por los sentidos, es decir, que vea pues esta tierra nuestra, ¿no? Esta arcilloferrosa, que no trae estas viñas, cómo hemos sabido mantener este viñedo viejo y a la vez todo lo que engloba los almendros, como habéis dicho también, todo el tema de olivos, millones que tenemos de hierbas aromáticas, de arbustos, un poco el paisaje que engloba lo que es el pueblo de Badarán, ¿no? Los 20 kilómetros cuadrados que tenemos de superficie un poco, que es donde está situado Badarán. Y tú has mamado el mundo del vino, de la viña, de las cepas, de toda la vida. Pues sí. Tú naciste en el pueblo, además. Yo nací aquí en el pueblo, en la casa de mis bisabuelos, y sobre todo, mira, yo cuando viene la gente a la bodega, que luego vamos a ir, lo que quiero enseñarles y transmitirles es mi mayor recuerdo, ¿no? Que es, yo esperaba a mi abuelo siempre cuando venía del campo, ¿no? De hacer su labor en la viña y nos íbamos a las bodeguitas pequeñas con un trocito de pan artesano, un poquito de chorizo que antes se hacía en las casas, pero es la receta que ahora hay en las empresas del pueblo, a echar un vaso que decían ellos, ¿no? A tomar un vinito. Ese recuerdo es cuando viene la gente, es lo que yo les quiero transmitir, que puedan ver, tomar ese vinito acompañado de esos productos nuestros del pueblo de Badarán que seguimos conservando, aunque se va innovando, lógicamente, ¿no? Sobre todo la gastronomía, tal. Luego también Badarán es un pueblo con mucha cultura, pues de cara al museo que tenemos, Badarán también, se hace todos los años un certamen nacional de microteatro, o sea, que es un pueblo muy activo, ¿no? Es un pueblo que a pesar del número de habitantes, es un pueblo que yo creo que tenemos mucha actividad. Eso está, eso está muy bien. Bueno, Pilar Torrecilla, enóloga de Bordegas Martínez de Sanco. Si te parece, Pilar, además esta vez anda a chispear un poquillo, vamos a dar una pequeñita vuelta por el pueblo y nos vamos para las rodadas, ¿vale? Muy bien, venga. Bueno, Pilar, estamos en la plaza del pueblo, ¿no? De Badarán. Tenemos aquí varias cositas. Una por un lado, esta iglesia, la iglesia de Badarán. No sé, ¿qué nos puedes contar de este pueblo? ¿Tú porque llevas aquí toda la vida? Sí. Pues bueno, Badarán es un pueblo que está en el corazón de la Altonajería, como habéis podido observar. Y bueno, yo creo que Badarán, sobre todo, se percibe por los sentidos, ¿no? Como hemos estado viendo anteriormente desde el viñedo y ahora vamos a ir viendo, y luego, pues de manera gastronómica, ¿no? Es lo que tenemos, el embrujo que tiene un poquito Badarán. Ahora mismo estamos en la plaza Conde de Badarán, que enfrente tenemos nuestra iglesia. Badarán se fundó en 1326 porque fue como la unión de cuatro villas, que era Badarán, Villa Gonzalo, Terrero y Villa Dolquit. Y se unificaron y formó lo que es ahora el pueblo de Badarán. Atrás tenemos nuestro ayuntamiento, donde tenemos un pequeño museo, porque Badarán hay varios asentamientos y yacimientos desde el, yo no soy muy experta, pero desde el paleolítico superior hasta la época romana. Y entonces, gracias a un párroco que tuvimos aquí, pues fueron gente de vecinos del pueblo que durante las labranzas y cuando, pues, paseaban por el campo, fueron recopilando, pues, muchas herramientas útiles de cocina. Tenemos una pequeña columna romana, entonces, pues, es un museo que, bueno, que es pequeñito, pero con muchas piezas interesantes que lo podemos ver. Si tuviese Pilar que destacar algo de Badarán como pueblo, hablando un poquito más quizás de su gente, ¿no? Yo creo que es lo que te he dicho, como lo que transmitimos, ¿no? La nuestra forma de ser, que Badarán es un pueblo muy abierto, que siempre a la gente le cautiva, pues, nuestra forma de ser, como nos tratamos, como la gente repite, ¿no? Yo creo que lo mejor es que la gente que viene a Badarán a visitar las bodegas, ¿no? Por lo que les ofrecemos, a comer en los restaurantes, a comprar pan en la panadería o comprar el embutido, como el eslógano, Badarán, vino, chorizo y pan, que son embutidos artesanos, ¿no? Yo creo que es un poco lo que transmitimos, ¿no? Ese cariño, ese calor que transmite el pueblo de Badarán a cualquier persona que venga a visitarnos. Venga, pues, nos damos una vueltita, vamos a ver el museo un poquito, ¿vale? ¿Vale? Bueno, Pilar, ahora sí, ya estamos en estas bodegas familiares, ¿cuántos años tienen? Bueno, pues, esta instalación nos vinimos en 92, pero anteriormente, pues, tenía, mis padres y mis abuelos tenían las bodeguitas pequeñas, las típicas de aquí, con el laguito de hormigón, todo cubierto de hormigón, llevamos varias bodegas y ya en el 92 hicimos el salto a esta instalación un poquito más grande, ¿no? Y vosotros, como sois cuatro hermanos, me contabas, que habéis, también habéis seguido, estáis siguiendo con este negocio de las bodegas, ¿ese empuje de vuestra juventud le está dando otro aire a gasolotar? Sí, yo creo que... Se llevan las manos a la cabeza vuestra. Claro, por un lado, lo que nosotros hemos querido es conservar un poco, pues, los vinos que ellos hacían, ¿no? Pues, más origen, más el origen de la bodega, ¿no? También con el diseño y las etiquetas, pues, manteniendo un poco lo que nosotros, lo que ellos tenían, que son, pues, los vinos blancos, el rosado, el clarete típico de aquí o los tintos y la gama de crianza y reserva, ¿no? Como gama más clásica. Pero luego ya, en el nuevo, con las nuevas imágenes, como se pueden ver también aquí, hemos metido un poquito nosotros, ¿no? Nuestras nuevas incorporaciones, pues, por ejemplo, con el nada que ver, que es un vino elaborado 100% de matura en la tinta, que es una variedad minoritaria que colaboramos en el proyecto para poderla recuperar, ¿no? O, pues, como hemos hablado antes de viñedos centenarios, viñedos singulares, con esta garnacha tinta, 100% de un viñedo singular. Luego también, pues, con el vino, un vino que hacemos ya ecológico, también certificado. Un blanco que, una particularidad que tiene, pues, que está elaborado de cuatro variedades, de Viura, Malvasía, Blanca y Tempranillo Blanco. Pues, entonces, jugamos un poco con variedades también, pues, nuestras. No sé, es un poco como vinos de corte más moderno, más jóvenes, con otra picardía, pues, también en el diseño de las etiquetas, en la imagen, pero, bueno, manteniendo el origen, siempre. Porque aquí nos has extraído, nos has mostrado estos cuatro, pero ahí tenemos una amplia colección. ¿Qué nos puedes contar de los vinos que hacéis? ¿Qué caracterizan los vinos de Martín Azar? Bueno, yo creo que, sobre todo, es un poco el que nos gusta, que sean vinos, que percibamos un poco el sabor de la uva, de la fruta. Es decir, tú llegas, como hemos estado en el viñedo, ¿no?, y tienes unas características, la tierra, esa mineralidad, ¿no?, que muchas veces hablamos en los vinos, pues, que nos lo da el propio terreno, ese terreno más arcillo ferroso, esos vasos, esa vegetación que engloba todo ese viñedo, y luego cómo lo trabajamos en bodega, ¿no?, son vinos que mantenemos, sobre todo, esa frescura, esa fruta, de una zona también, pues, más alta, un clima un poquito más fresco, ¿no?, pero vinos muy sutiles, vinos muy ricos, y que, normalmente, con un amplio perfil, ¿no?, que gustan tanto a gente más clásica, como a gente que quiere cosas nuevas, cosas diferentes, que quiere innovar, ¿no?, es un poco, yo creo, el abanico que ofrecemos. ¿Y de la bodega qué nos puedes contar? Bueno, pues, aquí ahora mismo estamos un poco en lo que es la zona de la tienda, que es un poco lo que ha estado abierto durante todos los días del año, la gente puede venir, puede visitar la bodega, pues, tanto la zona de la elaboración, como la nave que tenemos abajo de barrica, y, sobre todo, degustar cualquiera de nuestros vinos de manera gratuita, ¿no?, pues, con un aperitivo, pues, como vemos un poquito aquí, de lo que es del pueblo, ¿no?, que estamos hablando un poco también del programa de gastronomía, pues, con este embutido o este paté, que es todo con recetas artesanas, hechos aquí, o el pan, hechos en el propio pueblo en Badarán. Eso es importante, porque, normalmente, bueno, en nuestras bodegas que tenemos maravillosas aquí en La Rioja, pero sí que llevan un protocolo de concertar una cita y tal, y vosotros trabajáis de una manera diferente, que, bueno, no puede estar de excursión, decir, oye, vamos a visitar estas bodegas. Sí, aquí no hace falta hacer una reserva, sino que aquí la gente viene como si estuviese en su casa, las puertas siempre están abiertas, para cualquier persona o grupo, y lo que te digo, pues, puede venir uno, que cinco, y a la vez, pueden degustar o probar o catar todos nuestros vinos, toda la gama de vinos, que ya ves que es muy amplia, ¿no?, desde los blancos, los rosados, distintos tipos de tintos, distintas variedades, yo creo que es un aliciente, ¿no?, que no solo centrarnos en, pues, en un crianza o un reserva, sino que, aunque hay crianzas y reservas, hay distintos tipos de crianzas y reservas, porque hay distintos tipos de variedades en cada botella, ¿no? Ajá, cómo se puede ver. Vamos a degustar para terminar de pilar un vino, ¿verdad? Pues sí te voy a ofrecer esto, es una garnacha tinta de un viñedo viejo, de la zona de aquí, de un viñedo de vaso, plantado al cuadro, sin mecanización, que es como lo que hemos visto, ¿no?, un poquito de los viñedos que conservamos, ese patrimonio, ese viñedo de patrimonio, y a ver qué te parece. Pues venga, vamos a ello, y ya sí, despedimos esta visita a, pues eso, el corazón, que lo que nos decía, una de las cosas más importantes de Badarán, ese mundo vitivinícola que le rodea, y que mejor que despedir esta parte del programa, pues como decía el dicho, ¿no?, Badarán, vino, chorizo y pan. Pilar, muchísimas gracias. Gracias. Seguimos nuestra visita en Badarán conociendo a Luis, en su pasado constructor, pero desde hace cinco años decidió, junto a su mujer Elvira, abrir una almázara, la almázara Villasante. Ya estamos con Luis, que nos va a enseñar, muy buenas Luis. Muy buenas. Bueno, pues cómo es esa recogida de la oliva, pero que me contabas Luis, que ya estamos dando ya también aquí los últimos coletazos, ¿no?, ya queda poquito. Sí, ya prácticamente esta semana terminamos, nos queda muy poquito de recoger, estamos terminando. Que es un vecino de Badarán que, aunque no es original, ¿de dónde eres tú? De Burgos. De Burgos. ¿Eres de Burgos? Sí. Pero que te trajo aquí, como siempre, el amor que siempre tira tanto, ¿verdad?, que tira mucho y llegó a Badarán, ¿hace ya? Pues, 30 años aproximadamente, 25, 30. ¿Y qué tal te acogieron aquí? Pues bien. Bien, ¿no? Sí. Se está bien en el pueblo. No se está mal. No se está mal. Bueno, que me contaba, Luis, Almazara, ¿cómo se llama? Villasante. Villasante, que tampoco tiene mucho tiempo, ¿no? Cinco años, es la quinta campaña este. ¿Y por qué decidiste irse a abrir una almazara, Luis? Pues porque no había por aquí, porque se empezaba a usar el aceite de oliva y decidimos que teníamos bastante oliva y abrir una almazara. Porque hay, aparte de vosotros, la gente cuenta con, ¿hay bastante olivo aquí, por la zona? Pues no, no hay mucho olivo, pero cada vez se está poniendo más. Poco a poco, viendo que se está sacando rendimiento, que se está saliendo buen aceite, pues se está poniendo más olivo. ¿Cómo es el funcionamiento, Luis? Me contabas, una parte es la que hacéis vosotros que comercializáis ese aceite, ¿verdad? Sí, es una parte que es la nuestra, de nuestros propios olivos, que es la que comercializamos nosotros. Luego hay otra parte que es la que nos traen la gente, los olivicultores, que nos traen oliva para amolturar. Y luego hay una tercera parte que la gente nos trae oliva para llevarse su propio aceite. Vale. Y vamos a hacer una muestra de cómo es, porque hemos estado en alguna almazara, hemos visto lo que es el funcionamiento y hoy va a ser lo contrario, en la almazara no está ahora en funcionamiento, aunque la vamos a ver luego, pero lo que vamos a ver hoy es la recogida, cómo recogéis, cómo se recoge la oliva, o cómo la recogéis vosotros, no sé si todo el mundo la recoge igual, o cada uno tiene su técnica. No, cada uno tiene su manera, hay varias formas de recoger la oliva. Nosotros tenemos de dos formas, una que es por medio de una cosechadora, olivos que están preparados para coger con cosechadora, y la otra la cogemos con un palmito. Nosotros tenemos de aire, otros tienen eléctricos, otros con motor, pero nosotros tenemos ese sistema de aire que, bueno, no nos funciona mal. Que es el que vamos a ver hoy, ¿no? Sí, que es el que vamos a ver hoy. Bueno, entonces, ¿qué es necesario? Primero, esta red. Sí, colocar unas lemas en el suelo para que la oliva no nos toque el suelo y para poder recoger mejor, y luego, pues, aire y el palmito. Y el aire que le das con el tractor. Sí, el aire se genera con el tractor en un compresor, en un calderín, y de ahí pues va saliendo, y vamos. Venga, pues nos ponemos más a la hora, ¿o qué? Bien. Venga, vamos. Venga, vamos. Venga, vamos. Que digo, Luis, que es curioso el aparato, que me decías que hay de varias formas, ¿no? Sí. Otros aparatos, este que tienes tú, que tú lo has elegido así porque te gusta más, ¿no? Sí. ¿Y qué otras maneras? Hay otros que aquí adelante llevan unas varillas y en vez de ir así van con las varillas a hacer la osa. Y luego hay otros que llevan aquí un gancho y agarran la rama y la menean bruscamente. Y luego ya están los de tractor, los abanicos y demás cosas. ¿Tú por qué le dijiste este? ¿Te parece igual que…? Porque el aire es una de las cosas que da menos problemas. En el momento no me da ningún problema y porque creo que me ha ido bien el tiempo que llevo con él. ¿Lo puedo intentar? Sí. Sí. Escoge el mango de aquí porque puedes subir y bajar y nada más apretar. Apretar, ¿qué es lo que saca aire? Y eso, y aprietas y el… Tampoco habrá que meterse mucho, ¿no? Sí, no, que la rama no se va a roger. Si se entra alguna no pasa nada porque luego hay que probar. Ya. Oye, si necesitas ayuda algún día, ¿no? Es curioso, ahora, esto tiene aquí un trocito, un olivo, un poquito, ¿vale? Pero hacerte todo y se acaba, ¿no? No, no, es una… ya ves, pesa muy poquito, pesará dos kilos y se aguanta bien. Luego cogerías esta red, ¿no? Sí, la recogería la red, recogería la oliva, la echaría a un caldero y pasaría al siguiente y así. ¿Tienes más olivos que estos tú, Luis? Muchos más. Muchos más, ¿no? Sí. Porque el mínimo, me contabas, que son 700 kilos para poner, o sea, 600 kilos para poner en funcionamiento la almacera. Sí, para poder en funcionamiento la almacera, pues exigimos por lo menos 700, 800 kilos, porque si no, con menos kilos sería, sería muy poquito, son muchas máquinas que ponen en funcionamiento y hay que ponerla con, pues una cantidad que sacar, para que no se encarezca todo, una arranca, parada, arranca, parada… Mira, aquí llevo alguna ramita. ¿Nos vamos entonces, Luis, a ver las mazaras, te parece? Pues sí, me parece bien. Venga. Yo dejo esto aquí, porque luego vendré otra vez. Vas a venir a trabajar. Hombre, hay que cogerla. Bueno, Luis, ya estamos. Ven conmigo, estamos aquí ya en la parte, digamos, de arriba. Nos ha visto la gente entrar por la puerta principal, pero aquí es donde llegaría la oliva una vez que se ha limpiado abajo, ¿no? Sí, una vez que se ha limpiado y se la ha quitado la hoja y se ha lavado, pues llegaría la oliva primero aquí al peso, que es donde ya la pesamos. Ajá. Se pesa, es un peso en continuo, como otro cualquiera, y directamente del peso va a una tolva. Ajá. De la tolva, vamos, ya empezamos a molerla. Tolva, molino, molino de martillos para, pues, se moler la oliva y el molino va directamente a las batidoras. Sí. Aquí es donde tenemos la oliva, pues, una hora aproximadamente, tres cuartos de hora, batiéndose a una temperatura aproximadamente de unos 27 grados. ¿Esto es para que vaya cogiendo...? El 27 grados significa, es para que sea elaboración en frío. Ajá. La temperatura de 27 grados y luego directamente ya pasa, por medio de bomba, pues, al decanter, ¿eh? Este es el que se encarga de, por medio de la dentífuga, de hacer la separación del aceite y la pulpa y la pipa, ¿eh? La pulpa y la pipa la echamos afuera a la calle y el aceite, pues, nos lo quedamos aquí. ¿Qué es lo que queremos? Que tiene que ser, o sea, como siempre digo, ¿no? Poner ahí el dedillo que sale y tiene que ser riquísimo, ¿no? Sí, sale por aquí, ¿eh? Y, bueno, pues, directamente de aquí baja a los depósitos, ¿eh? Ya de ahí, ya directamente, pues, al consumidor. La dejamos de cantar un mes o dos meses hasta que está limpia y ya, en botella, ya... Ajá. Pero yo supongo eso, cuando dijisteis, dijisteis, vamos a hacer un trujal, por supuesto, esta zona, de elaboración, pero luego, esto sería igual más cosa de tu mujer, una zona así, cuca, para decir, venga, vamos a probar los aceites y tal, que es lo que hemos visto abajo, ¿no? Sí. ¿Vamos para allá y lo vemos? Vamos a probar abajo y lo vemos y lo probamos. Venga. ¿Qué hicisteis? ¿Cuál era vuestra intención aquí en esta planta baja? Pues, la intención de una planta baja es un poquito, pues, lo que es, es para probar los aceites, degustarlos y hacer, pues, cositas, como hemos hecho, pues, alguna cata, degustaciones, la gente quiere probarlo y, bueno, y luego la, pues, la venta del aceite, que es lo que, en principal... Bueno, la venta, claro, que es el objetivo. Es el objetivo. Vender aceite, claro que sí. Bueno, y haríamos, la cata sería algo de lo que vamos a ver ahora, ¿no? Sí, a ver, podemos hacerla de varias maneras. Pues, la manera que más le gusta a la gente, la primera puede ser, si quieres hacer una cata, es con un vasito de cata. Con los vasitos azules, ¿no? Sí. Bueno, al final es casi como una cata como un vino, ¿no? Sí, es como un vino. Entonces, con un vasito azul, lo que hacemos es calentarlo, para que el aceite nos coja nuestra temperatura adecuada para probarlo. Luego, pues, sacar los aromas y el sabor, el picor y, bueno, y el amargo del aceite, que es lo bueno. ¿Varía mucho de un año a otro? Pues, depende de... Depende de las condiciones climatológicas, depende de... Suele variar un poquito porque, a veces, la oliva la puedes coger más verde, la puedes coger más madura, suele variar el color, el sabor, depende de qué oliva cojas. Hay variedades que son más fuertes, otras que son más suaves. Es un poquito como lo hagas. Venga, pues, vamos a ello. Lo que vamos a hacer es, como le gusta a la gente, es aceite con pan. Con pan, ¿verdad? Entonces, echamos el aceite en un platito. Y si tú te tendrías, Luis, que describir este aceite, ¿cómo lo describirías? Aquí te he puesto un poco difícil. Bueno, pues, es un aceite de aquí, de la zona de Madarán. Creemos que es un aceite que está muy bueno. El aceite tiene esa elaboración en frío y por eso conserva todas sus propiedades. Y es muy bueno. ¿Y este lo utilizas tú, por ejemplo, para tu consumo? ¿Lo utilizas para cocinar, no? Supongo. A ver, nosotros lo utilizamos para cocinar también. Pero, prácticamente, la mayor parte de nuestros clientes lo utilizan para comer en crudo, que es como más beneficios tiene el aceite. El aceite, nada más que lo calentamos, empieza a perder propiedades. Pues, el en crudo no pierde ninguna y es lo bueno que tiene el aceite, que tenga sus beneficios. Oye, Luis, pues nos quedamos probando el aceite. Te agradezco mucho que nos hayas atendido y nos hayas enseñado cómo recoges la oliva. Y, bueno, al final, la elaboración, pues, bueno, más o menos la podemos imaginar. Pues, la elaboración, pues, eso, pues, si no se ha tocado un día un poquito antes, igual si hubiese visto todo. Pero ahora, pues, no tenemos oliva recogida para poder elaborar. Pues, lo he dicho, Luis, nos quedamos con este pan y este aceite. Yo creo que es la manera más rica para probarlo. Yo creo que, además, para degustar todo, ¿verdad? La esencia de este oro líquido. Y, lo he dicho, gracias. Pues, hasta vosotras. Y, lo he dicho, gracias. El vino, chorizo y pan ya lo hemos probado. Y el aceite también. Pero queríamos algo más de gastronomía. Así que hemos quedado con Lorena, jefa de cocina del Hotel Conde de Badarán. Pues, ya estamos en las cocinas de este restaurante del Hotel Conde de Badarán. Y estamos con Lorena, esta valiente cocinera. Muy buena. No, porque no todo el mundo, esto de salir en la tele, no te creas que le gusta o, por lo menos, se atreve. De primeras. Lorena, cuéntanos de ti. Tú, bueno, de Badarán, tampoco eres. No. ¿Eres de Logroño? Sí. ¿Y viniste aquí? Pues, llevo 16 años viviendo en Badarán. Para amor lo podemos decir. Sí. Le enamoré y aquí vine. ¿Y qué tal? Te acogieron también a ti también del pueblo. Muy bien. Estoy muy contenta con Badarán. Me gusta el pueblo, me gusta la gente. Me gusta vivir en el pueblo. ¿Y cómo te dio a ti por el mundo de la cocina? Pues, siempre me he dedicado a ello. Estudié en la escuela y he estado trabajando en diversos restaurantes. ¿Sabiste fuera o siempre en restaurantes? Sí, estuve trabajando un poquito por el País Vasco, por Santander y luego ya, pues, me vine aquí. Me han hablado muy bien de ti, de tu cocina. Vaya. Es responsabilidad, ¿no? Supongo. Y, bueno, sí que es cierto. Vamos a decirlo que en un primer momento queríamos que alguien nos cocina, sé que al final no hemos conseguido unas sopas de ajo porque aquí finalmente en Badarán, de hecho hay una peña que se llama Peña Sopas de Ajo. Pues, en Badarán, el gentilicio de Badarán, la gente del pueblo se llaman soperos. Entonces, es típico las sopas de ajo. Porque esto se remonta ya, no sé si tú sabes algo de la historia, pero me contaron incluso por teléfono, no sé si sabrás tú, que antiguamente se hacían incluso concursos de a ver quién comía, si no te suena a ti, me lo contaron el otro día por teléfono, que hacían concursos. Eso sería de las mujeres de antes porque... ¿De quién comía más sopas de ajo? Pues, de Badarán, sí, seguro. Bueno, pero hoy no vamos a hacer, como decimos, sopas de ajo, y vamos a hacer la receta que nos prepara Lorena, que es cuál? Lorena, cuéntame. Pues vamos a hacer algo fácil que se pueda hacer, que se anime la gente a hacerlo en casa, pero, no sé. A la vez un poquito, con un toque, ¿no? Le vamos a dar un toque, vamos a hacer como un conejito, que va a llevar unas chalotas caramelizadas, va a llevar un poquito de rabanito también caramelizado, le vamos a poner un puré de boniato batata especiada, y luego vamos a hacer la cazuelita de conejo con un poquito de jengibre, y luego le vamos a dar un toque crunch con un pan tostado en semillas, y le vamos a poner cacahuete. Anda, qué curioso. Esta receta es tuya, la has aprendido por ahí. Es un poquito, pues, vas cogiendo de las recetas de las abuelas, y vas haciendo un poco tu toque, tu estilo. Oye, pues empezamos, ¿cómo empezamos? Pues muy bien, vamos a tener el fuego fuerte, y le vamos a echar, sin miedo, un chorrete de aceite. Ajá. ¿Es aceite de badalán? Sí, por supuesto. El trujal. Nosotros tenemos aceite de urtante. Qué ricos los aceites también de aquí. El truco es calentar bastante el aceite para sellar la carne, ya que a la vez nos quede jugoso por dentro a la hora de que lo vamos a pochar, ¿vale? Entonces esto lo calentamos bastante y le vamos a dar un toque para que se selle la carne. Sin miedo, ¿vale? ¿El conejo es una carne con la que se atreve la gente? Lore, no. No. No, ¿verdad? No. Pero hay que quitarle el miedo a las cosas. Conejo es sano, no tiene casi grasa, y nos va a venir bastante bien. Ya. Y cuéntanos, ¿qué tipo de cocina hacéis aquí en el hotel? Pues hacemos cocina un poco de todo. Hacemos para grupos, tenemos también cartas. Porque tenéis como una cocina, según he visto en vuestra página web, una como muy riojana, digamos, ¿no? Sí, es que a mí me gusta la cocina autostona de cuando vayas a un sitio, comes lo típico del sitio. No vas a comer unas cocochas aquí, aquí es típico la chilecilla salsa miento. Entonces nosotros también tenemos un restaurante de brasa, que hacemos también chuletones. Hacemos chuletones, chuletillas, toda la brasa. Bueno, luego con las típicas... Vamos a separarnos un poco, sí, porque... Tapamos un poquito. Y hacemos también lo que es las típicas patatas a la riojana y los caparrones de anguiano. Le ponemos la vercita, los sacramentos... Luego también tienes, ¿no? De tu parte... Sí, luego hay que tener un poquito de divertirte un poco en la cocina, que es darle un poco la vuelta a las cosas, si no es muy monótono. Perfecto, bueno, vamos a dejar que se vaya sellando ese conejo y luego continuamos con la receta. Bueno, ya tenemos el conejo... Sellado. Un poquito sellado, ¿vale? Dejamos que se enfríe un poquito el aceite, porque vamos a hacer un truco. Vamos a coger un ajito y lo vamos a picar, no muy gordo, para darle un toque tostado al ajo. Sin que se llegue a quemar, supongo, ¿no? Sí, porque el ajo, una vez quemado, no tiene fructosa, no tiene azúcar, entonces amarga la comida. Quédame ahí. Que tiene que coger un... Un torno tostadito y ya. Sí, porque a mí el sabor del ajo crudo no me gusta mucho. Entonces apartamos el conejo y vamos a cortar la cebolla. ¿Cebolla entera? Sí, una cebollita entera. La vamos a cortar así, a grosso modo. ¿En casa también cocinas, Lorena? No. Pasa a muchos cocineros, ¿eh? Yo en casa no me gusta cocinar en casa. Luego llegan a casa y nada. ¿Y eso por qué? No sé, es como... no me gusta cocinar en casa. ¿Y entonces? Tengo a mi cuñado Javier, que es un experto en la cocina. Normalmente... Tenemos ahí... La cebolla y la vamos dorando. Mientras estamos dorando la cebolla, molte importante. Tenemos una cazuela con agua hirviendo, que le vamos a poner un chorrito de sal. Con alegría, sin miedo. Porque la batata es dulce. Tenemos la batata y... Hemos echado la sal. Y tengo aquí una batata que la he pelado y la he cortado. He cortado gordita, no pasa nada. Porque va a ser un puré. Entonces, como ya lo tenemos medio hirviendo, la vamos a ir metiendo. Bueno, ya tenemos esa cebolla, Lorena. Le hemos dado un toque de calor, para que suelte su propia fructosa. Y ahora le vamos a echar un poquito de jengibre en polvo. Muy poquito. ¿Cómo me habéis dicho que vayas a mostrar la receta? No tiene nombre aún. Lo podemos poner hoy, ¿eh? Hoy, ¿eh? Le vamos a poner también un poquito de tomillo. Tomillo es algo de monte. Y aquí estamos usando el conejo, le vamos a poner también. Le vamos a poner también una cucharadita de mostaza, la antigua. Con esto, más que suficiente. Y ahora dejamos que infusione un poco así. Que se mezclen todos los sabores bien. Bien, sal. Ahora le vamos a echar lo que es la seta y taque. Le vamos a cortar en juliana, ¿vale? Mezclamos bien. Y lo vamos a dejar como unos... Unos cinco o diez minutos, ¿vale? Vale. No sé cómo estará luego, pero ya el aroma que desprende es alucinante, ya te lo digo. Vale, pues entonces esperamos que se vaya cociendo la batata, que vaya esto cocinándose y seguimos, ¿vale? Vale, perfecto. Bueno, ahí tenemos el conejo y ahora sí es momento de salar. Salamos un poquito el conejo. Sal gorda, por lo que veo, ¿no? Me gusta la sal gorda. Me parece que es algo más natural que la sal ya tan... Vamos aquí un par de vueltitas. Y ahora sí le vamos a echar un poquito de vino blanco. Y le vamos a echar también un fondo de verduras vegetales. Un caldo. Un caldo de verduras. Que no tenéis caldo o no os apetece hacer, pues no quede igual de sabroso, pero lo podemos hacer también con un poquito de agua, pero bueno. Esto. Más o menos que cubra... Sí, más o menos que cubra. Así que cura el conejo. Le vamos a dejar, pues, como hora y media, dos horas, a fuego mínimo, ¿vale? Venga, genial. Mientras tanto se está haciendo esto, vamos a hacer el glaseado de lo que es la chalota con el rabanito, ¿vale? Vale. Entonces ponemos la sartén al fuego. Y le vamos a echar como más o menos una cucharada de mantequilla. Vale. Para caramelizar la chalota. Y para que no se queme la mantequilla, porque la mantequilla al quemarse se queda un poco fea, le vamos a echar un chorrete... De aceite. De aceite. De aceite. De oliva. Pero imprescindible sí hacerlo con mantequilla, ¿verdad? Bueno, si no tenemos mantequilla en casa lo podemos hacer con aceite de oliva, lo único que la textura no va a quedar igual. Y le vamos a echar como una cucharadita... Dos cucharaditas de azúcar. La cebolla en sí tiene su propia fructosa, pero le vamos a ayudar porque queremos que nos quede tipo caramelo. Entonces lo vamos a dejar aquí. Le vamos a dejar como 20 minutos, 15... bueno, igual en 15 minutos está. En 15 minutos más o menos se harán. ¿Y el rabano sería luego aparte? El rabanito lo vamos a echar un poquito antes porque me gusta la textura crunch del rabanito. Entonces la cebolla tiene que estar blandita, pero el rabanito no. Vale, venga, genial. Entonces lo dejamos como unos 10-15 minutos. Venga, pues 10-15 minutos de esto. Esperamos también que se nos cueza la batata y ese conejo que está ahí al chof-chof, como digo yo siempre, tranquilito, pausado, porque al final la cocina es eso, mimo y tranquilidad, sin prisa. Y amor. Y amor, mucho amor. Grates y amor le trajeron ahí aquí a Badrán por él, así que no te cuento. Venga, pues esperamos un poquito. Puré realizado, esas charotas que siguen ahí muy lentito, muy lentito acabándose de hacerse, el conejo por aquí. Vamos con el crunchy, ¿no? ¿Qué le vas a poner? Vamos con el crunchy y le vamos a poner un pan de semillas tostado, que no frito, ¿vale? Y ahora vamos a echar los cacahuetes. Cacahuete me da igual que no quede muy... Muy trituraditos. No, porque si se ve... Que vemos que eso nos ha quedado un poco seco, le vamos a echar un poquito de caldo del conejo. A ver si lo encontramos un poquito. Pues vamos a poner un poquito de puré de calabaza. De batata. Eso. Me he equivocado. No pasa nada. Le vamos a poner una cunita de lo que va siendo el caramelito. No se nota el caramelizado, ¿eh? Qué buena pinta. Y vamos a emplatar. Vamos a coger un trocito por aquí. Y como somos un poco gordos, pues vamos a poner dos. Siempre mejor que sobre. Un poquito de lo que va siendo el shiitake. Y esa salsita para onda que tiene que estar, ¿no? Perfecto. Ya solo nos queda el crujiente, el crunchy, ¿no? Sí. Oye, pues menudo plato, Lorena. Y luego, pues para darle un poco de color, vamos a echarle un poquito de sal negra. Bueno, pues esta receta espectacular que nos ha hecho Lorena, además es una época ahora con este frío que tenemos, Lorena, que apetece en verdad estos platos, la caza, los platos de cuchara, yo creo que apetece. Y además es una receta, como decimos, muy original. Yo, la verdad, es que no la había visto ni algo parecido. Ahora voy a apuntar a la receta entera, ¿eh? Para hacerla en casa porque tiene su cosa. Que me has dicho que era muy sencilla, pero tiene su cosita. Hay que arriesgarse también un poco. Oye, Lorena, te agradezco muchísimo que nos hayas atendido. A vosotros por venir. Y que, nada, que sigas aquí en Badrán por muchos años más. Muchas gracias. Muchas gracias. De nada. Chau. Chau. Gracias por ver el video.